Y precisamente alguien que venía en ese barco es Regina Videgaray. Me está tomando la llamada esta mañana. Regina, ¿cómo estás? Bienvenida a DPC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eres una de los tripulantes del crucero Meraviglia, ¿correcto? Así es. Cuéntame, ¿cuál es la situación, Regina? ¿Dónde estás en estos momentos? En estos momentos, en la parte de las cabinas, aquí estoy. ¿Cómo han sido estas horas? ¿Qué les han dicho, Regina, en los últimos minutos respecto a la situación en el crucero? Todo ha transcurrido normalmente. Nos dieron el riso ayer como a las doce y media, hora de acá de Cozumel. Dos y media de la noche nos dijo el capitán que las autoridades mexicanas se habían descartado por los virus, en los dos casos sospechosos. Y nos dijo que era el tripulante de Cristina y otra chica francesa, si no me equivoco. Y ya lo descartaron y me dijeron que entonces nos daban una situación de desembarcar aquí en Cozumel. Ok. Regina, hemos visto videos de caos al interior del crucero. ¿Este caos persiste en la embarcación? Como de un pequeño grupo de personas. Híjole. De telelocutacional. No te escuché bien, Regina, entiendo que es por la naturaleza de dónde estamos marcando, por la situación en donde estás. Pero me decías, no persiste este caos y solo es un grupo de personas que, por cierto, se estuvo manifestando en el lobby de la embarcación, ¿correcto? El día de ayer. Sí. Muy bien. Y ayer y ayer. Perfecto. Bueno, Regina, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que mantengamos la comunicación. Zarpan hoy a mediodía, ¿correcto? A las 12 del día. ¿Sale el barco? No, según yo nos vamos a quedar a tiempo todo el día. Se van a quedar todo el día. Es que acabo de hablar con el gobernador de Quintana Roo y con la corresponsal del estado y me dijeron que rumbo al mediodía estarían ustedes yendo. ¿Tú me dices, no, nos vamos a quedar todo el día? Sí, eso era lo que nosotros pensábamos. Entonces, no tengo bien la información. Muy bien. Bueno, vamos a estar pendientes. Para investigar. Muy bien, vamos a estar pendientes y por lo pronto ahí tenemos. Tú no tienes la información confirmada, el gobernador diciendo, en las próximas horas se iría el barco, lo mismo nuestra corresponsal. Por lo pronto te agradezco, Regina, que nos hayas tomado la información. La información, Regina Videgaray, parte de la tripulación de esta embarcación, le decía, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país. En la conferencia matutina de esta mañana, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, detalló que la segunda prueba al paciente con síntomas de COVID-19 en la Ciudad de México también resultó positiva. Fue lo que dio a conocer el subsecretario el día de hoy.